Un ciclista que presuntamente conducía en estado de ebriedad en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se cayó de su vehículo y una botorga del famoso Dr. Simi acudió a brindarle ayuda. De acuerdo con diario AM, el ciclista que circulaba en el crucero de Washington y César López de Lara, el sujeto fue identificado como Juan Carlos, en tiene 35 años de edad, y presentó tras el accidente algunas lesiones graves. En redes sociales circuló una imagen de Juan Carlos tendido en el asfalto mientras el Dr. Simi lo asiste, en las fotografías se encuentran los elementos de protección civil, preguntándole al conductor caído sobre su situación. En la imagen que se viralizó el Dr. Simi parece pedirle al ciclista que no se levante y los agentes judiciales hacen un registro fotográfico del incidente debido a que Juan Carlos N. no se quedó un rato tirado en el suelo. De acuerdo con Merca 2,0, Juan Carlos N. se negó a ser trasladado a un hospital de la Cruz Roja. Un ciclista ebrio cayó al pavimento y el Dr. Simi salió a ayudarlo. This is the hero, we deserve. PIC.twitter.com barra FTNH6Y1N7C, Diego Chacón, arroba o MSTAR, Januario 11, 2019. El pasado 16 de agosto un empleado de las farmacias del Dr. Simi se viralizó luego de rescatar a un niño que era arrastrado por la corriente de agua, en Chimalhuacán. Reconocemos a nuestro compañero José Antonio Camela Buendía, de Chimalhuacán 1, por reflejar con sus acciones nuestros valores como empresa. Para prevenir enfermedades gastrointestinales, la caravana gastro del Dr. Simi y la panchita llegó a la sucursal Tajín de farmacias similares, en calle Tajín 100, Colonia Narvarte. Eres similares at Dr. Simi official. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.